Tú te vienes a Elías, y ahora dónde vas, a ir andarte mi señor, a tu coma de cansar, o que te vienes a Elías, y ahora dónde vas, a ir andarte mi señor, a tu coma de cansar, o que te vienes a Elías, y ahora dónde vas, a ir andarte mi señor, a tu coma de cansar, o que te vienes a Elías, y ahora dónde vas, a ir andarte mi señor, a tu coma de cansar, o que te vienes a Elías, y ahora dónde vas, a ir andarte mi señor, a tu coma de cansar, o que te vienes a Elías, y ahora dónde vas, a ir andarte mi señor, a tu coma de cansar, o que te vienes a Elías, y ahora dónde vas, a ir andarte mi señor, a tu coma de cansar, o que te vienes a Elías, y ahora dónde vas, a ir andarte mi señor, a tu coma de cansar, o que te vienes a Elías, y ahora dónde vas, a ir andarte mi señor, a tu coma de cansar, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!